Y le voy a... Hoy presentamos... Bernie es puto Hola amiguitos Hoy vamos a aprender Amistad con la boca Oh, miren quien viene Es Michael Ya, alejate de pentejadas Y dárame la fecha que me lleves Un pinche Bernie Tranquilo Todo se resuelve con amor Oh, tienes razón Bernie Vamos a cantar Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo Y tú a mí Nuestra amistad es lo de Dios Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño yo V E un beso te diré Y un beso te diré